Las sirenas suenan en Israel, donde al anochecer vuelven a escucharse explosiones. Los bombardeos israelíes dejan más de 30 víctimas en el lado palestino, seis de ellas menores y dos líderes de la yihad. De la explosión en un campo de refugiados al norte de la franja, se acusan mutuamente Israel y las milicias palestinas. Según el gobierno israelí, han muerto cuatro niños al impactar uno de los proyectiles de los terroristas contra una de las casas. Con este paisaje de destrucción, se despiertan cada día en Gaza. Este vecino explica que su vivienda fue alcanzada por cinco o seis cohetes. Había cuerpos por todas partes. Es terrible, lamentable. Y esta niña de nueve años cuenta que rezó sus últimas oraciones, porque pensaba que no iba a sobrevivir. La respuesta desde el lado palestino también continúa de noche y de día. Algunos de los más de 600 proyectiles lanzados han impactado en viviendas israelíes como esta. A petición de Emiratos Árabes, el Consejo de Seguridad de la ONU va a reunirse hoy lunes de urgencia a puerta cerrada.